Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Bronco, el cual celebra la nostalgia de los años 1970 con esta colorida variante especial y bueno, conocemos este paquete estético que ya estaba disponible en el modelo Bronco original hace ya más de medio siglo retorna ahora al revivido 4x4 de la marca automotriz del óvalo azul y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el renacido Ford Bronco fue desde el comienzo un ejercicio de nostalgia pero a partir del año 2025 la marca automotriz del óvalo azul le dará una vuelta de tuerca a aquello y bueno, el martes la automotriz multinacional estadounidense anunció que los futuros compradores de la versión Big Bend van a tener una oportunidad de añadir el paquete estético opcional Freewheeling que aporta un conjunto de gráficos retro bastante setenteros para el automóvil favorito, para el coche favorito de los fanáticos del off-road y bueno puede que los fanáticos de los todoterrenos añejos de la marca automotriz estadounidense Ford reconozcan este paquete Freewheeling porque la firma automotriz estadounidense lo ofreció previamente entre los años 1977 y 1981 en Estados Unidos bueno, este paquete de gráficos coloridos colocaba un atardecer artificial en diversos modelos como la furgoneta Econoline el Ford Bronco, la Ford Ranger y las camionetas de la serie F y bueno esos vehículos serán reconocibles al instante y continúan gozando de popularidad entre los coleccionistas y bueno, este nuevo paquete rinde honores a esos modelos populares aparte de ser una continuación del paquete Freewheeling que llegó este año al Bronco Sport y bueno, el paquete completo solo va a estar disponible para la variante de acceso Big Ben pero quien prioriza las salidas al campo aún puede añadir, todavía puede agregar también el paquete Sasquatch y bueno, el Freewheeling posee bandas de color rojo, naranja y amarillo para los dos laterales tiradores de las puertas del color de la carrocería y la calandra plateada y bueno también se añaden llantas de 17 pulgadas con negro brillante siendo del mismo tamaño pero con borde mecanizado y detalles de color rojo para el paquete Sasquatch y bueno, el techo de lona es de serie pero se ofrece con una opción de techo duro pintado en este caso color Shadow Black y bueno para la sección interior el paquete Freewheeling añade una serigrafía de color rojo y naranja que se extiende por el tablero o salpicadero como quieran decirle y los asientos y bueno, la tapicería está hecha con una mezcla de vinilo y telas de origen náutico lo que facilita su limpieza entre cada visita a los barrizales y bueno, Ford aún no compartió los precios de esta alternativa pero confirmó que se va a ofrecer en los broncos que se comercialicen a partir de enero el año siguiente, o sea 2025 pero no se tendrá que esperar para recibir el ramalazo de la nostalgia porque la marca automotriz multinacional estadounidense lanzó una nueva colección de merchandising relacionada con esta estética la cual puede consultarse en su sitio web cuyo enlace se encuentra aquí y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao